un accidente en la vuelta previa otro muy fuerte también en la alargada y un final electrizante por el tercer puesto entre fernando alonso y sergio pérez sumado a una nueva victoria de más startups en la fórmula 1 en este vídeo para grande premio en español vamos a analizar todo lo destacado del gran premio de sao paulo de fórmula 1 bienvenidos después de la pole position del viernes y en la carrera sprint que se corrió este sábado ya las cosas estaban un poco claras en lo que se refiere al rendimiento de los equipos de cara al gp de sao paulo y es que max vertappen estaba un paso adelante del resto pero landon norris estaba también muy fuerte con su maclaren la incógnita a este paso era saber que lo que podría hacer charles leclerc largando desde la segunda posición sin embargo el monegasco tuvo un inicio muy complicado al tener un problema hidráulico y en la curva de ferradura y del circuito de interlagos rompió su ferrari y no pudo largar de esta manera vertappen pudo empezar la carrera prácticamente sin inconvenientes largando solo en la primera fila y landon norris que largaba un poco retrasado pudo alcanzar el segundo lugar llegando ya a la curva 1 de entrada a la famosa s de senna y a partir de ahí pudo alcanzar el puesto de escolta de la carrera sin embargo esa largada del gp de sao paulo tuvo un inconveniente grande un incidente que involucró a los has de nikon hülkenberg de keimin magnusen y también de álex albon en el que la peor parte la llevaron el piloto danés y el tailandés que terminaron con sus autos muy rotos y a la par debido a que se desprendió la rueda de álbum también terminaron afectados los autos mclaren de oscar piastri y incluso también el alfa tauri de daniel richardo que cuando se suspendió la competencia brevemente con una bandera roja tuvieron que empezar desde la calle de boxes largando muy retrasados y perdiendo toda posibilidad de lograr puestos interesantes en la grilla final como le ocurrió justamente a richardo en el pasado gp de méxico esa fue quizás la primera parte de la carrera muy accidentada pero no es que se alargó ver tapen pudo mantener la vanguardia lando norris lo tocó durante una vuelta sin embargo en irlandés incrementó su ritmo y pudo alejarse del rango de drs a más de un segundo por lo que a partir de ahí no corrió ningún riesgo la disputa por la victoria a pesar de que el mclaren número 4 de norris se mostró con muy buen ritmo y realmente bastante cerca de lo que suele verse en el calendario de este 2023 en el que ver tapen domina a gusto y placer ya de hecho que en esta carrera en interlagos logró su victoria 17 de 20 y lo que se dio más atrás en el pirotón es el mal ritmo de mercedes con lewis hamilton y con george russell un contraste muy acentuado de lo que se vio el año pasado en 2022 cuando mercedes logró aquel fantástico 1-2 con victoria de arrasil y segundo puesto de hamilton esta vez se ve que el equipo alemán tuvo una muy mala puesta a punto el fin de semana de carrera sprint con una sola práctica genera esa necesidad de acomodar bien el auto para lo que resta de fin de semana mercedes no lo pudo hacer e incluso se nota que el equipo está un poco complicado en la parte de estrategia se ve que también sufrió mucho la baja de james balls que esta temporada se fue a williams para ser jefe de equipo y que el grupo de trabajo de mercedes todavía no encuentra la tecla en lo que se refiere a la estrategia tiene varios errores consecutivos en algunas carreras y esta vez no fue la excepción teniendo en cuenta que durante gran parte de la carrera no se sabía si tanto hamilton o russell corrian juntos hacían juego de equipo o si cada uno hacía una carrera por separado por otro lado quien andaba muy bien era sergio pérez quien había largado desde la novena posición porque en la clasificación que quedó un poco retrasado debido a un accidente que ha tenido oscar piastri sin embargo en la carrera el mexicano pudo avanzar bastante incluso ponerse por detrás de el aston martin de farando alonso es lo que fue básicamente la interesante lucha en la parte final de la competencia teniendo en cuenta que tanto verstappen como norris están una carrera por separado ya con el primer y el segundo puesto definido en el último tramo alonso pudo manejar las distancias con respecto a pérez el mexicano lo atacó a muy poco de final logró sobrepasarlo sin embargo en la última vuelta el aston martin número 14 pudo alcanzar nuevamente el tercer puesto y en un final espectacular fue finalmente el español el que se impuso por 53 milésimas nada más y nada menos frente a sergio pérez que bueno si bien terminó en el cuarto lugar pudo sumar una importante cantidad de puntos con respecto a hamilton que como decíamos sufrió mucho con mercedes y terminó finalmente en el octavo lugar ahora la diferencia entre pérez y de hamilton es de 32 puntos teniendo 52 en juegos ya que queda nada más las vegas y agudar por las carreras que están por disputarse en lo que queda el calendario y teniendo en cuenta esta situación si pérez termina delante de hamilton en la próxima carrera en la vegas strip podrá consagrarse finalmente como subcampeón de la fórmula 1 que pasará en las vegas es algo que seguiremos viendo en otro vídeo de grande premio en español si te gustó este vídeo dale like deja tu comentario y hacerle clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos un abrazo un abrazo